¿Cuál es el documental? Bueno, yo creo que es un documental que, más allá de su factura técnica, que me parece bastante interesante, nos muestra cómo cada día se está acortando la diferencia entre el pueblo chino y el pueblo español y cómo los cinco ejemplos del documental nos muestran cómo cada vez se tienden más puentes entre los dos pueblos y todo eso ayuda a que el sentimiento de cercanía entre ambas culturas sea cada vez mayor. Ha habido, no me podría quedar con una solo, ha habido dos que me han llamado especialmente la atención. Una de ellas porque mostraba a un profesor de la Universidad de Granada, de la Escuela de Traducción, y casualmente, aunque no hablo chino, pero me encantaría, una de mis facetas es también de traductor y estuve estudiando en esa universidad, con lo cual he reconocido espacios y ambientes que me son muy familiares. Y además, creo que es la única historia de las cinco en la que se ve una cooperación por ambas partes en direcciones opuestas. Es decir, son dos profesores que, uno desde China y otro desde España, apuestan, uno por la difusión de la literatura china y otro por la difusión de la literatura española o latinoamericana en ambos países. Con lo cual, creo que en ese sentido es uno de los mejores ejemplos de esa cooperación. Y luego, por otro lado, aunque hay más componentes gastronómicos dentro de los ejemplos, como el del aceite, me quedo especialmente con el del jamón, porque me parece una historia de éxito muy bonita y de cómo desde los orígenes y desde, bueno, un azar de la vida que te hace llegar a contactar con el mundo del jamón y desde una fábrica de jamón en España, pues acabas viendo las posibilidades para construir un imperio en China. Los intercambios, no solo culturales, sino también empresariales, hacen que, como decía antes también, se estén permanentemente tendiendo puentes entre ambas civilizaciones y creo que, bueno, para España, que como decía alguien también en el documental, es probablemente el país más chino dentro de Europa, pues se abren unas posibilidades enormes en un mercado de más de mil millones de habitantes. Bueno, yo creo que ambas civilizaciones tienen mucho que aprender la una de la otra. Quizá la civilización española puede aprender de la China la cultura del esfuerzo y del trabajo y la China probablemente pueda aprender de la española el que esa cultura del esfuerzo y del trabajo no tiene por qué estar reñida con el tiempo libre y con el ocio y con ese aprovechamiento del tiempo personal que probablemente es mucho más subyacente en nuestra cultura. Bueno, ya has visto que nuestra televisión prácticamente está en un barrio chino dentro de este polígono industrial y, bueno, más allá de esa anécdota, nosotros agradecemos mucho a CGTN en español que haya confiado en nosotros para algunos proyectos de producción de algunos de sus documentales o de sus contenidos. Nos encantaría seguir en esta línea de colaboración en el futuro y, bueno, convertirnos en un socio de referencia en el territorio español y poder contribuir a la difusión de la cultura china tanto en nuestro país como en el resto de países hispanoparlantes. Gracias por ver el video.